Vámonos pa' el pano. Pisao, Pisao, vámonos pa' los monos. Vámonos pa' el pano. Vámonos pa' el pano. Vámonos pa' el pano. Oye que va, que no tiene terrorismo. Pisao, pisao. Y a otra peluche, claro que se lo mamo. Yo carreto en terrorismo, tú sabes pasado de malo, si se tiran lo mono. Vámonos pa' el pano. Salvo, 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 salvo. Vamos a cerrar la ligoteca. DJ Magnífico Mix Alive DJ Magnífico Mix Alive DJ Magnífico Mix Alive